No soy de los votos, no soy de los votos, no soy de los votos, soy inocente, no soy de los votos, no soy de los votos. Por tanto queremos manifestar que se le van a iniciar los procesos disciplinarios correspondientes en contra de este sujeto por abandonar las fronteras y el territorio nacional. ¡Gracias! El proceso que enfrentó fue enriquecimiento ilícito después de que un grupo de búsqueda de vehículos de Chile lo denunciara por la venta de vehículos robados en redes sociales. Como decía vos, en las últimas horas fue aprendido por la policía boliviana, fue trasladado hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y ya también fue presentado por parte del ministro de Gobierno hoy en horas de la mañana. Él también ya está siendo trasladado hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en el departamento de Santa Cruz. Rápidamente, vámonos con información en vivo y directo al respecto. Está Paola Moreno para brindarnos mayores detalles.